Liga MX Jornada 17 Jornada 17 Vámonos Veracruz 2 No, no Veracruz 2 Kijuana 1 Jaguars 1 Hasta 0 Kota Sur 2 León 3 Kiger 1 Querétaro 2 Molelia 1 Monterrey 2 Pachuca 3 América 3 Guadalajara 1 Mecasa 1 Y Kikuka 1 Santos 2 Puebla 3 Puebla 0 Pumas Y aquí Así se queda la Aquí Voy a hablar Un poquito de los equipos Jaguares Termino mal Jaguares Termino mal Jaguares Evianos pagan a los jugadores 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 de jaguares Evianos pagan Y a ver alazas Que Para otro año Y vemos para otro año A ver que Que hace alazas Puede mejorar Elazas tiene muchos mexicanos jóvenes Y Juegan bien al fútbol Y a ver A ver que pasa alazas Para otro año A Cota Sur Que hay mucho bombe Que puede llegar Hachiña El entrenador de Cota Sur Yo prefiero Hachiña Que sea entrenador de Cota Sur A ver que A ver que cambio hace Cota Sur Y León En el último minuto En el último minuto Caricó a la A la guillilla En el último minuto León Caricó a la guillilla Porque Coluca perdió Coluca no No jugó No jugó No jugó bien a A fútbol Perdió con Santos Y Y por eso quedó Fuera Quedó afuera Quedó afuera Ese ¿Ya? Y Tigres Termino mal Tigres A ver que pasa La guillilla Ella Otra historia Ella Otra historia Y Querétaro para otro año A ver Yo pienso que Va A mejorar Querétaro Porque ella tiene mucho Este entrenador ahí Y ya Tiene mucho Y Morelia Morelia Tiene problemas de descenso Tiene problemas Tiene el primer descenso Tiene problemas Y para otro año No Mejora Se va A la A la Descensos MX Se va Ok Y Monterrey No pudo Monterrey no pudo Porque ganó Los Pumas Ganó los Pumas Con una goleada Con una goleada Ganó Y por eso Quedó afuera Ah Quedó afuera Monterrey Por eso quedó afuera Y todo Y para Chucky Y América Muy bien Muy bien A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Y ya Y no más Que yo me enoj No me enojé Que tomaron mucho a Chucky Tomaron como seis veces A Chucky A Chucky A Chucky A Chucky A A A Ahí sí Tomaron mucho Ese jugador Que juega con Pachuca A Chucky Tomaron mucho Como seis Seis y no A la América No eran nada A la América No eran caquetas No eran nada Si es cierto que dice Estuca Que juegan con doce Eso sí es cierto Es cierto Que no Es cierto eso que dice Estuca Eso sí es cierto Ok Y La Chivas La Chivas Termino mal Mal La Chivas no No jugó La Chivas no jugó Jugó muy mal La Chivas jugó muy Muy mal Muy mal jugó la Chivas Y Y para Y para me casó muy bien Para me casó muy bien Y todo Y trabajamos con Yes Con Yes menos Con Yes Y para mí no fue Con trabajamos con Yes Para mí no fue Roja No fue Roja No fue Roja Amarilla No fueron dos amarillas No fue Para mí no fue No fue No fue No fue No fue Y Los equipos me Los equipos grandes Me están Me están No me están gustando Como están terminando Uno por Por Muchas patadas Haciendo Muchas faltas A América Y Y Chivas con 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 cosas que Cosas que marcan Y no estoy de acuerdo con Chivas no jugó No jugó No terminó bien Ok No terminó bien Como los Kikis No comen No terminó bien Las chivas Ok No terminó bien Y Santos Que me Santos jugó Bien Santos jugó bien Y a ver para otro Más mejor a Santos para otro Y Y Aquí Pueblo Para mí Tienen problemas De pagos Y ya No me decís más Vamos a dar la Kikis Quien Quien va a jugar Vamos con los partidos De la guillilla Primero van a jugar León León Quijuana En Nerón León Quijuana Mecasa Pachuca Pumas Tígeres América Guadalajara América Guadalajara A ver que pasa Y a ver que pasa A ver que pasa Para mí Para mí Para mí Va a ser Cholos Va a ser Pachuca Va a ser Tígeres Y va a ser Guadalajara Va a ser Guadalajara Y a la semifinal Para mí Para mí Mi punto mío Mi punto mío va ahí Va a Quijuana Va a Va a que la juega León Va a Quijuque Y Pachuca Pachuca y Tígeres Y Guadalajara Van a la semifinal Y ahí Y ahí Y ahí Esfenta ¿Qué más? Y ahí Esfenta Quijuana Guadalajara Quijuana Guadalajara Y Y Pachuca Tígeres Yo pienso que A la final Va 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 Quijuana Y Pachuca Quijuana Y Pachuca Van a la final Para mí Para mí Van a la final Quijuana Y Pachuca Para mí Va a la final Guadalajara Guadalajara No Guadalajara No Guadalajara No A ver ¿Qué? Y Esfino Mi modo ¿Qué? Yo pienso que Que va a ir A la final Va a ser Quijuana Pachuca Quijuana Pachuca La gran Final Para mí Para mi opinión Mía ¿Qué? Me veo para otro video Y en la guillilla Va a ser así León Quijuana Me Caza Pachuca Y Pumas Pumas Tigres Y Y América Guadalajara Ok Veo para otro video Bye